¿Eh? Dere.exe ¡Aaah! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dema y el día de hoy estaremos jugando Dereevil.exe, como sabrán los juegos que terminan con su nombre con .exe son de por sí terror, y generalmente tienen algún tema específico, como por ejemplo este Sonic.exe, Toy Story.exe, Shrek.exe, creo que también es un juego, y poco más que decir, allá que vamos Hola, mi nombre es Aide, te ayudaré a ganar este juego, buena suerte Dice que si te caes en el vacío vas a morir Salta dos veces, salta dos veces en el aire para hacer un doble salto Cuidado con los objetos puntiagudos, ellos te van a matar, ¿referirá a esto? No, me caigo, me caigo, loco WTF Amazing, hearing score of 703 Congratulations Ok Hi there He pensado que alguien iba a estar jugando este juego, dice De cualquier forma, yo soy Yana, Yana Curtis He visto que has conocido a Hyde, um, y al Death Being here for a while, I can't end Puede decirte que soy un veterana de los S.O.D. Dice un nombre fuerte y claro en el micrófono, ok? Stop it when you're ready Eh, that's my name Hey, I'm just kidding, this game doesn't have permission to use the mic Te estoy diciendo una broma, este juego no necesita permisos para usar el micro Pero, eso tiene que ser lindo Oye, no sé, no sé qué es ahí Para mí, ah, y no soy linda cuando estoy enojada De cualquier manera, por favor, cierra este juego ahora, stop playing this game, thank you Eh, where did you go? ¿Dónde vas a ir? Piensa que, donde se referamos por una Z vamos a tirar Piensa que nosotros te vamos a perder por un momento ali En un momento, ¡ah! ASIC Puedes meter mientras ca accumulated Esto puede ayudar Puedes meter mientras ca hacerme Esto puede ayudar con grandes francias Puedes meter mientras ca waist Esto puede ayudar con grandes francias Esto fue la otra Peasmens Tendida Ella pasó mucho. ¡Huh! La caja es muy grande. Tal vez puedas empujar el bloque de la escena y mientras estés encima de ella, puedes saltar. Cuidado por favor. Cuidado con las monedas porque no se recogen las monedas. No, me voy a morir. ¿Qué? ¿Qué es eso? WTF. Me persiguen como... Como una especie de... ¡No, me persigue, loco! WTF. Uno, dos... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Uno deberías estar jugando este juego, dicen. Eh... Would you like to play a bonus game? Mmm... Diana. Diana es la mala. Es un bonus game. Ok. Mmm... Mmm... ¿Qué es eso? WTF. They look so happy here. Ellos se ven muy felices aquí. Tú no... O deberías estar aquí, dice. Ok. You don't belong here. Ok. Toda la música... Ha dejado de sonar. Oh! Oh! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Would you like to play a bonus game? O sí... El donde caen las piezas. Nooo... What the fuck? ¿Dónde tiene? No, yo no quiero jugar a ninguno otro puno de juego. Lo quiero pasar de frente. ¿Qué pasa? algunas cosas los web que ellos eran corrupciones derivadas de llana de su memoria asustada de trinimesis aquellas cosas son de la traumática experiencia de cara things are much different now i have no idea what sort of changes y eno me to this level dice que hay cosas que han cambiado ahora en este nivel no sabe qué cosas pueden haber parece que las plataformas tuviesen como sangre no ok es una casa un reflejador una cama una pc este juego me está dando mal espina ok 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 no what the fuck no what the fuck ok ok no it's not a glitch is a feature no son me ooooh ok 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 vale vale ah rip with the murder of a straight-A student an aspiring athlete the team was killed in what appeared to be a brutal manner this horrific incident shook the entire time and the solid evidence the case was never solved no dijo que ya sólo tuvo 19 años en este tiempo o algo así dijo no quiero hacerlo de nuevo dice eso me ha cambiado ok hay como alguien tocando la puerta en serio no me caigo me caigo loco what the fuck 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 me caigo no quiero que la misma cosa te pase ok eso sí me está poniendo nervioso ok Ok... Tiene que apretar espacio... WTF? No juegues este juego, dice... WTF? ¿Qué es eso? Eh? Dr.exe Mierda, me he llevado... WTF? 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 Me he llevado un susto de mierda... Joder... Me está... El puto corazón me está... Joder... Ella dice... No... Ella dice... Ella dice... Dice que el game... La... Decisión difícil es la... After this game, I want to be in the outside world with you. We will be able to enjoy human activities like eating and breathing together. Dice que la entidad Aide dice que después de este juego quiere este... Venir a este mundo real y disfrutar de las este... Actividades de un humano normal. Ok, básicamente lo que la historia te dice es que hay gente este dentro del juego, ok? Y... Tienen nombres de Miles... Creo que Miles es la entidad mala... Y... Junto a Yana... Dice... Uh, Haide... ¿Estás segura? He remodelado este lugar... Dice... Ok, me ha llevado un susto de mi... Me ha llevado un susto... El peor susto de mi vida, no... Lo siguiente, en serio, que... Me dejó el cerebro hecho... O el corazón, mejor dicho... He hecho... He hecho trizas... Quizá el carácter que necesita es un remodelado... Quizás... Quizá el personaje necesita una remodelación también... ¿Qué tengo que hacer para que te... Pares de jugar este juego? Pues nada, si quieres lo dejo de jugar y ya está... WTF, me estoy cayendo! Ok, tenemos una piedra... No sabía... Dice... Por favor, no miras hacia atrás... Ok... No miras hacia atrás... 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 Ok... What if you... What if you're a war simulator 2? Dice... Que hay acerca de tu... Simulador del mundo... También... No... No miras hacia atrás... Joder... 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 ¿En serio? No, 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 no... ¿Por qué te saltas así? WTF... Por fin... Senpai... You're doing great... But... I have something to tell you... Lo has hecho bien, pero... Tengo... Tengo algo que decirte... Aide te ha llamado Senpai... Aide te ha llamado Senpai, dice... Ok... Por fin... Por fin... Por fin... Por fin... Por favor... Dame un checkpoint... Dame un checkpoint... ¿Qué es eso? Vamos a tirarme de vacío... No hay nada ahí... De Limbo System... Play Level... Ok... Estamos... En el sistema de... Dice... El desarrollador... Me está... Ahora... Me está... En respuesta... Me he restaurado... Kira... Gracias por los maravillosos momentos... Te amo... Dice... Que el desarrollador... Me está... Este... Limpiando... Y... Gracias por los... Este... Preciosos momentos... Gracias por los... Preciosos momentos... Que me has dado... Dijo... Tengo que comenzar a... A verte a ti jugando... Desafortunadamente... El desarrollador... Desafortunadamente... No... Está eliminándome... No puedo detener la operación... Eh... Tengo miedo... Por perder mis memorias... De... De verte jugarte a ti... ¿A dónde van a ir... Estas memorias? Ok... Pero me dejas... Subir... Amiguita... Oh... Es bueno haciendo lo que... Haces... No puedo hacer esto... No puedo hacer eso... ¿Cómo crees que voy a poder hacer eso? No puedo hacer eso... ¿Acaso soy un programa de computadora para hacer eso? Oh... No puedo hacer eso... Wtf... Que... ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¡No me está gustando esto! 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 Ok, salí Ok, uy, WTF ¡Ah! Ok, esto está siendo muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy tenebroso para mí Se me ha caído hasta el celular, en serio What the fuck, en serio What the fuck, qué mierda pasó ahí Quedó acá Ok, pasó por acá, pasó por acá Ok, creo que la voy a ir dejando por aquí hasta hoy Ya llevó, este, una hora con 21 minutos Y uff, ha sido bastante largo Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy En serio, me ha llevado muchos sustos A pesar de que es un juego de dos vips, de ocho vips Y parece que no daba tanto miedo Sí da bastante miedo Porque no sabes cuándo te puede salir un screamer Y bueno, espero que les haya gustado Denle like y comenten si les ha gustado Suscríbanse si no les dan para más contenido por el canal Y hasta la próxima Chau chau